Buenas noches, así es, ya estoy lista con la información del estado del tiempo. Esta es una imagen en vivo desde el Cerro del Indio. Ya le tengo lista a usted la información. ¿Qué le parece si vamos a ver el pronóstico para las condiciones actuales de esta noche? En este momento la temperatura muy agradable en 26 grados centígrados, lo cual es 79 grados Fahrenheit. La temperatura máxima que se registró el día de hoy aquí en Ciudad Juárez fue de 36 grados centígrados y la mínima que esperamos esta próxima madrugada descenderá hasta 19 grados. El cielo está totalmente despejado con una luna llena, hermosa, por si tiene la oportunidad de salir a verla. Todavía está grande y muy brillante. El viento corre entre los 12 y los 14 kilómetros por hora y la humedad relativa en el ambiente es del 25%. Le muestro a continuación la imagen de satélite y bueno, pues es que tenemos un sistema de alta presión el cual se encuentra dominando el sur y oeste de los Estados Unidos. Esto también nos domina aquí en nuestro territorio. Tenemos ligeras nubosidades que pudieran presentarse sobre todo por la tarde-noche, pero las condiciones estarán de tiempo seco y estable con las temperaturas cálidas, agradables, un tanto calurosas por la tarde. Le muestro ahora el pronóstico para los siguientes tres días. Días mayormente despejados estarán predominando para esta semana. Día martes, temperatura máxima en 36 grados, mínima en 19 y los vientos los 14 a los 16 kilómetros por hora. Para día miércoles, mitad de semana con el cielo despejado, temperatura máxima en 34 grados centígrados, mínima en 18 grados y el viento de los 18 a los 20 kilómetros por hora. Ya para el día jueves, similar a las condiciones, cielo despejado, 35 como máxima, la mínima será de 20 grados centígrados y los vientos los 12 a los 14 kilómetros por hora. Estas serán las condiciones que tendremos aquí en Ciudad Juárez para esta semana. Y bueno, antes de despedirme yo quiero invitarte a Opticas 2020 que presenta la nueva colección de otoño en lentes de marcas finas. Dolce Gabbana, Armani, lentes de calidad para el cuidado de su vista. Y también tenemos los lentes Transition progresivos y los antirreflejantes. Todo esto para la mejoría de usted y de su familia. El examen de la vista como siempre es gratis, así que aproveche Opticas 2020, lentes de calidad ahorro para su familia. Hasta aquí el reporte del Estado del Tiempo. Me ha mucho gusto poder saludarle esta noche de lunes. Que descanse.